hola muy buenas y bienvenidos un día más a este canal de juegos y más como estáis viendo por aquí hoy os traigo el unboxing de tras la caída y además os tengo una sorpresita porque si me seguís por el resto de redes por instagram o por tiktok y demás habéis visto que he terminado ya el proyecto que tenía de pintar las minis de este juego así que bueno no me voy a enrollar mucho más y voy a pasar a mostraros lo que contiene esta maravilla que como ya estáis viendo por aquí pues tras la caída es un libro juego de aventuras digamos que es un estilo a fábulas de peluche y es de la editorial play hard games y bueno pues estamos ante un juego a partir de 14 años de edad de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada en las partidas de entre 60 y 120 minutitos aquí ya estáis viendo un poquito cómo sería el despliegue vamos a abrir la caja y bueno que tenemos por aquí lo primero como siempre el reglamento vale con los componentes objetivos del juego preparación de la partida y luego más o menos pues lo básico para poder jugar y como siempre yo me he buscado aclaraciones de las reglas vale todo esto en la bgg y demás porque siempre hay cositas que no quedan muy explicadas en este tipo de reglamento y bueno pues aquí tengo resumen del turno de jugador vale que lo tengo que recortar y ahora sí nos encontramos con el libro de aventuras si ya habéis jugado a fábulas de peluche o lo tenéis pues veis que es el mismo estilo no lo voy a abrir os voy a mostrar solo la primera página pero no lo voy a abrir completo para no haceros spoiler vale pero viene tal que así qué más tenemos bueno lo tengo tal cual vale ahora os muestro con detalle cada cosa lo primero sería el mapa de viaje vale los dados luego por aquí las figuras de vehículo esta que la tengo puesta al revés y esta otra luego que más tenemos otro tablero vale que al igual que en fábulas de peluche esto lo pondremos a un lateral del libro de historia y aquí tenemos el otro tablero que es el panel de control de campaña y bueno tenemos para calcular el tiempo, la comida, la población, la moral, la chatarra y las pistas por misión para mi punto de vista y para mi gusto esto lo podían haber hecho de forma tal que se viese porque queda bastante tapadillo ahí pero bueno no está mal vale y funcionan bien las ruletas estas luego por aquí las fichas de pilas vale yo las tengo en esta cajita son de cartón aquí tengo las fichas de herida que son estas y herida tóxica que son estas veis aquí en esta otra cajita tengo varias cosas tengo la ficha de situación situación segura o situación hostil tengo aquí el cuervinator fichas de objeto pesado las fichas de trampa la ficha de anzuelo y el indicador de ubicación del grupo y todo eso lo tengo aquí en esta cajita y luego tengo esta otra cajita que también tiene popurri de fichas que ahora os muestro cada una estas estrellitas son las fichas de objetivo las fichas de fuego la ficha del dron avispón y la cucaracha vale que hay varias también y las fichas de blanco y ahora voy a pasar a enseñaros las cajitas y por supuesto todos los tacos de cartas que como veis son bastantes la primera caja sería esta que sería la de hallazgos que buscáis las cartas correspondientes y las metéis aquí toditas sin mirar luego esta sería la caja de eliminaciones que está ahora mismo vacía porque yo todavía no he empezado la campaña de este juego estaba esperando a tener finalizada el tema de pintura luego tendríamos esta que serían los suministros de la colonia que también la tengo vacía y por último estas cuatro que hay aquí que son las cajas de personaje que ahora os digo lo que tenéis que meter en cada una como veis esto es lo que contenía esta cajita y así va a ser con todas tenemos el arma la habilidad la ficha de personaje y la carta especial de personaje junto por supuesto con la miniatura del personaje correspondiente que pues ya que estoy aprovecho y os muestro a este pequeñín me lo he pasado pipa pintando este juego las miniaturas son muy muy agradecidas se pintan muy bien y bueno pues como todo con el tiempo y la práctica pues cada vez van quedando un poco mejor vamos con este otro personaje ya si lo veis el contenido de su caja y por supuesto pues la mini seguimos con este contenido de la cajita y por supuesto la mini y nos queda por último esta caja con su contenido correspondiente y vamos a pasar a ver la miniatura esto es en cuanto a las cajas vamos a ver ahora como se dividen las cartas venga con este dorso tenemos las cartas de enemigo no os voy a enseñar para no spoilear vale pero son las que tienen este ratón o esta rata en el dorso luego estas serían las cartas de objeto son pequeñitas por aquí tendríamos las cartas de encuentro las cartas de misión las cartas de acción vale que eso es todo este taco las cartas de carrera las cartas de entorno cartas de estado y cartas de capacidad y luego que me faltó mostraros antes de pasar con las miniaturas se me pasó enseñaros las fichas de exploración vale que el manual recomienda que las dejéis separadas por número 2 3 y 4 vale y ahora sí vamos a ver detalladamente todas las miniaturas que quedan de cerca con las miniaturas por favor les dejo las miniaturas las miniaturas son las letras de cerca de cea de cerrar las miniaturas son los y la Gracias por ver el video. Y nada más, esto es todo lo que contiene este tras la caída. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el video. Si vosotros ya habéis empezado el juego, contadme un poquito que os voy a estar leyendo y me encanta. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Ah, e importante, no os olvidéis suscribiros al canal para más contenido. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.